liturgia de las horas oración de la tarde vísperas martes santo dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno brille la cruz del verbo luminosa brille como la carne sacratísima de aquel jesús nacido de la virgen que en la gloria del padre vive y brilla gemía adán doliente y conturbado lágrimas eva junto a adán vertía brillan sus rostros por la cruz gloriosa cruz que se enciende cuando el verbo expira salve cruz de los montes y caminos junto al enfermo suave medicina regio trono de cristo en las familias cruz de nuestra fe salve cruz bendita reina el señor crucificado levantando la cruz donde moría nuestros enfermos ojos buscan luz nuestros labios el río de la vida te adoramos o cruz que fabricamos pecadores con manos de isidas te adoramos ornato del señor sacramento de nuestra eterna dicha amén salmo 48 primera parte antífona oía las burlas de la gente terror por doquier pero el señor está conmigo como fuerte guerrero oigan esto todas las naciones escuchen los habitantes del orbe plebellos y nobles ricos y pobres mi boca hablará sabiamente y serán muy sensatas mis reflexiones prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara porque habré de temer los días asiagos cuando me cerquen y me acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas si nadie puede salvarse ni dar a dios un rescate es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa miren los sabios mueren lo mismo que perecen los ignorantes y necios y legan sus riquezas a extraños el sepulcro es su morada perpetua y su casa de edad en edad aunque hayan dado nombre a países el hombre no perdura en la opulencia sino que perece como los animales gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oía las burlas de la gente terror por doquier pero el señor está conmigo como fuerte guerrero salmo 48 segunda parte antífona sal fiador por mí ante ti mismo señor pues quien si no me dará la mano este es el camino de los confiados el destino de los hombres satisfechos son un rebaño para el abismo la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba se desvanece su figura y el abismo es su casa pero a mí dios me salva me saca de las garras del abismo y me lleva consigo no te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa cuando muera no se llevará nada su fasto no bajará con él aunque en vida se felicitaba ponderan lo bien que lo pasas irá a reunirse con sus antepasados que no verán nunca la luz el hombre rico es inconsciente es como un animal que perece gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sal fiador por mí ante ti mismo señor pues quien si no me dará la mano cántico de apocalipsis antífona fuiste degollado señor y por tu sangre nos compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un rojo de reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén fuiste degollado señor y por tu sangre nos compraste para dios lectura breve primera de corintios lo débil del mundo lo ha escogido dios para humillar el poder aún más ha escogido la gente baja del mundo lo despreciable lo que no cuenta para anular a lo que cuenta de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del señor por él ustedes son en cristo jesús en este cristo que dios ha hecho para nosotros sabiduría justicia santificación y redención responsorio breve te adoramos o cristo y te bendecimos te adoramos o cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo te adoramos o cristo y te bendecimos cántico evangélico antífona soy libre para dar mi vida y libre para volverla a tomar proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén soy libre para dar mi vida y libre para volverla a tomar preces adoremos a jesús el salvador del género humano que muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida y pidámosle humildemente santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre redentor nuestro concédenos que por la penitencia nos unamos más plenamente a tu pasión para que consigamos la gloria de la resurrección santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre concédenos la protección de tu madre consuelo de los afligidos para poder nosotros consolar a los que están atribulados mediante el consuelo con que tú nos consuelas santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre haz que tus fieles participen en tu pasión mediante los sufrimientos de su vida para que se manifiesten a los hombres los frutos de la salvación santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre tú que te humillaste haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz concede a tus fieles obediencia y paciencia santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso y a nosotros concédenos también que un día participemos de su felicidad santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre dirijámonos a dios con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del señor que alcancemos tu perdón por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén no 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 no